Vida en Salud, episodio 83. La medicina en la prehistoria con Octavio Piulats. Hoy quiero presentar esta grabación que hicimos con Octavio Piulats hace ya unos días, antes de que pasara todo esto de la infección pandémica. En que hablamos de la realidad en salud que había en la prehistoria, según los estudios hechos por los especialistas. Y creo que es un testimonio muy revelador sobre cuál ha sido la evolución de la salud en la historia de la humanidad. Que nos revela el lugar de donde partimos y el lugar que sabemos que estamos. Me parece muy adecuado compartir este audio hoy. Que ya llevamos una semana de alerta máxima por contagio de un virus de la gripe. Y os invito a reflexionar sobre la información que vamos a compartir en este audio. Estás escuchando el podcast Vida en Salud. El podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Y que te da los elementos que necesitas para poder ser autogestor de tu propia salud. Hola, buenos días Diana. Hola, buenos días. Ciertamente el tema que vamos a tratar es el tema de la salud o la medicina en la prehistoria. Digo salud porque es un concepto más amplio de la medicina. Es decir, hoy nos referimos a lo que significa el arte de curar en la prehistoria. Algo muy complejo, muy difícil. Hay estudios que indican que para entender el arte de curar en la prehistoria tenemos que ver los animales. Porque los animales eran los ejemplos, las guías, básicamente del hombre prehistórico. Tanto los primeros homínidos, como el homo antecesor, como el hermental o como el opus sapiens. Es muy importante iniciar pues con el tema de los animales. Porque los animales eran el ejemplo viviente en muchos casos cuando tenían problemas de salud para las personas. Por ejemplo, los animales normalmente lo que hacen es cuando se encuentran enfermos o tienen alguna dolencia, recurren casi siempre a los elementos naturales. Al agua, al barro, al lodo, o se ponen debajo de una catarata para restañar la sangre de las heridas. O al ayuno. O evidentemente también, como dices tú, ayunan o toman hierbas purgantes. Esto es casi siempre lo que hacen tanto depredadores como herbívoros. Entonces, esto fue un ejemplo. Es decir, me puedes interrumpir cuando quieras. Eso fue un ejemplo importante para los hombres primitivos. Es decir, copiaron muchas de las estrategias y de las terapias que ellos veían en los animales. Eso es por un lado. Este es uno de los orígenes de las terapias, dijéramos, y de la valoración del arte de curar. Luego hay un aspecto importante que es el cambio de dieta. Solo podemos empezar a pensar en la salud, en la prehistoria, si pensamos en el tremendo cambio dietético que hubo. Es decir, pensemos que arrancamos como homínidos con una dieta parecida a los animales, es decir, respetando nuestro nicho trofológico y ecológico. O sea, cada especie animal tiene asignada por la naturaleza una alimentación. Si transgrede esta alimentación, enferma. Esto es una ley natural y comprobada, además. Cuando el ser humano, con los homínidos, si es que esa teoría es cierta, otra cosa es discutir sobre el debate del origen del ser humano. Ese es otro debate. Si aceptamos la antropología moderna, dice que nos generamos al principio de los homínidos, nos apartamos de un tronco común, con primates, etc. En un principio éramos recolectores igual que los primates. No éramos ni siquiera carroñeros. Es decir, nos alimentábamos de frutas, frutos, raíces, vegetales. Esa era nuestra dieta, como pueden tener hoy en día los chimpancés y los gorilas. Sí que es cierto que los chimpancés sabemos que de cuándo en cuándo cazan, pero es esporádico. La base de su alimentación son frutas, frutos y raíces. Y el gorila solo come raíces y frutas, no come nada más. Y es el más fuerte. Y es el más fuerte. Además, ¿eh? Entonces, sí, adelante, dime, dime. No, no, si tienes alguna idea. Además es el más fuerte. Además de que solo come frutas, raíces, es el más fuerte. Es el más potente a nivel físicamente, sí. Bien. Entonces, por un lado tenemos que hay un cambio dietético muy importante. Este cambio dietético es la transición de una dieta básicamente vegetariana a una dieta en la cual, por los carroñeros y por la primera caza, empieza a introducirse la carne en grandes cantidades. Es decir, hay un paso enorme de alimenticio que probablemente aparezca hace medio millón de años. No estamos seguros, no sabemos cuándo. Los mitos griegos lo recogen. El mito de Prometeo es ese mito que nos muestra exactamente el cambio de dieta. Mucha gente no sabe, desconoce, cuando mira el mito de Prometeo, piensan que el mito de Prometeo básicamente marca el origen de la técnica. Es decir, el fuego, el robar el fuego de los dioses, del titán Prometeo, y entregarse este fuego a los humanos, es el inicio de la técnica. Y aquí paran el mito y se olvidan. No, no. Es que el mito continúa. Es decir, con Prometeo lo que hace es, con aquel fuego, no solamente trae al fuego a los humanos, sino que encima les enseña a comer carne. Es decir, por primera vez, lo que hace es roba del Olimpo ofrendas de sacrificios de carne, les hace unas pieles, engaña a los dioses con unas pieles, y la carne lo lleva a los humanos para que se la coman a través del fuego. Claro, esto es lo que dice la mitología sobre que, claro, porque el fuego nos permitió cocinar algo. El fuego y el alimenticio va junto. Vale. Evidentemente que, en el momento que descubre el fuego, el hombre ancestral, a mí no me gusta hablar de primitivo, el hombre ancestral, automáticamente cambia de dieta. Accede a otras dietas que antes no teníamos. Y accede, básicamente, a una alimentación cazadora, cárnica, importante. Cereales también debía comer, entonces. Sí, continúa con la recolección, continúa con la recolección, pero penetra la carne en su dieta. Se hace omnívoro. Ya, pero los seres humanos, cereales, no podemos comer crudos. Si no los cocinamos, no los podemos comer. Hay que machacarlos y cocinarlos. Por eso con el fuego. Tiene razón. Esa dieta implica no solamente carne, sino que implica empezar a cocer pan y otras cosas, evidentemente. Pero, básicamente, implica la entrada de pescado y carne en la dieta. Esto es lo que implica. Entonces, claro, con este cambio dietético, es tan brutal este cambio dietético que las cosas cambian a nivel de salud. Es decir, el ser humano emprende un camino misterioso o enigmático, que es la primera especie que abandona su nicho trofológico, trofos, alimentación. Y esto conlleva riesgos, ventajas y riesgos. Ventajas. Puede adaptarse a climas fríos, puede esparcirse por el mundo, su alimentación es muy variada, pero conlleva riesgos, que son, evidentemente, enfermedades. Nuevas enfermedades, problemas dietéticos, etc. Evidentemente que los vegetarianos, la filosofía vegetariana, ve aquí el inicio de la enfermedad. Eso es la filosofía vegetariana o vegana. No vamos a entrar, eso es otro debate. Entraríamos en otro debate, tampoco tenemos tiempo ahora de meterse. No, ya nos meteremos en otras ocasiones. Nuestra idea es salud y enfermedad. Sí. Esto por un lado. Entonces, la pregunta es, ¿encaja esto con los registros arqueológicos? Bastante. Por ejemplo, en el Australopithecus, las enfermedades que vemos en los esqueletos y en los huesos de los Australopithecus son que heridas, torcedures, accidentes, esto no son enfermedades, pero de repente tenemos algunas cosas internas. Por ejemplo, hipoplasias dentales, muchas. Por lo tanto, quiere decir que son los primeros síntomas, hay problemas en los dientes importantes. En los Australopithecus. Todavía son homínidos. Entonces, pero estás hablando de cuando ya ha entrado el fuego en las comunidades. En la frontera, en la frontera, estamos hablando en la frontera. Vale. Luego entramos ya en el fuego. En el fuego tenemos, o sea, infecciones en las mandíbulas. Tenemos el cráneo de Broken Hill, que es fundamental, que ya aparece en los Neandertales y los Sapiens. Este cráneo es una enfermedad ya mortal. Y la mandíbula de Canham, que es un cáncer en la mandíbula. Las primeras enfermedades mortales las tenemos, repito, en el cráneo de Broken Hill, de Estados Unidos, y en la mandíbula de Canham, creo que en Crimea. Y aquí ya tenemos enfermedades serias, mortales. Un cáncer, unas grandes infecciones, tumores. En el momento en que ya ha entrado el fuego en las comunidades. Ya hemos entrado en una dieta nueva. Ya hemos entrado en una dieta. En una dieta con carne. El problema que tenemos es que la falta de registros. Son hipótesis, faltan registros. Luego tenemos al investigador ruso, Rochlin, que dice que en esta época, cuando ya ha cambiado la dieta, de súbito, él ha investigado esqueletos. No, no solo esqueletos, cuerpos, cuerpos congelados. Por ejemplo, el cuerpo de Sarkel, el de Sarkel, en el sur de Rusia, está congelado. Y esto lo permite ver, por ejemplo, en este cuerpo congelado, que hay antiguas heridas de luchas, de animales, de caza, y que de repente, estas partes congeladas del cuerpo, con heridas, no tienen ninguna infección posterior. O, por ejemplo, el famoso dedo, hay un famoso dedo también, congelado, y también hay un dedo de un esqueleto, en Crimea. Y estos hallazgos en Crimea, y estos esqueletos congelados, y esos cuerpos congelados, apuntan casi siempre a que no hay nunca, en las heridas, no hay nunca, o en los cortes, no hay infecciones posteriores. Entonces, Rochlin viene a decir que seguramente debe haber un conocimiento botánico importante del chamán, o de los hombres medicina, que sugiere a Rochlin que elimine las infecciones posibles que hayan existido. O sea, la hipótesis de Rochlin es de que hay un chamarismo importante, ya en la época paleolítica, ya en el paleolítico, con lo cual, gran parte de las heridas de caza, y también infecciones que pueden producirse por meras enfermedades internas, pueden ser combatidos por la botánica. Botánica, que a su vez, yo añadiría, ha sido copiada de los animales, porque la elección de las hierbas de los animales es el primer ejemplo que lleva en el paleolítico a los humanos a recolectar hierbas, hierbas curativas, por decirlo así. Bien, ¿qué viene a decirnos todo esto? Todos esos hallazgos del paleolítico. Antes de meternos en resúmeres, en conclusiones, hay otro aspecto a tener en cuenta, que es, no sé si tú has visto la película Blade Runner. Sí. Bien. En Blade Runner aparecen los replicantes. Ajá. Los replicantes, esa famosa frase, yo he visto, he visto cosas increíbles más allá de Orión, etc. Sí. Cuando habla el replicante, el hombre modificado genéticamente, que se le termina la vida. Ajá. Claro, los seres humanos, de hecho, todos somos replicantes. Exacto. Todos somos replicantes. Todos tenemos fecha de caducidad. Ajá. En un momento dado, de repente, termina nuestra vida. Y la replicación nuestra, y eso es lo curioso, la naturaleza no se ha hecho con fecha de caducidad. Tenemos un máximo de 90, 110 años, o lo que sea. Ajá. Para poner el ejemplo, ¿no? ¿Estamos preparados? La pregunta es, ¿la enfermedad es un problema, es un programa biológico? Pregunto, ¿la enfermedad es un programa biológico o no? ¿O tan solo tenemos un programa que es caducidad? Claro, lo digo porque resulta que la naturaleza nos ha programado con un programa interno de curación, que es nuestra fuerza vital. Nuestra fuerza vital nos proviene con un programa interno curativo. Cuando tenemos una enfermedad o un accidente, sea externa o interna, se actúa nuestro programa curativo interno. Si esto es así, quiere decir que la naturaleza nos ha programado también para posibles dolencias. Claro. No solamente para caducidad, sino que en nuestro interior llevamos residuos genéticos anteriores que nos abocan más o menos a enfermedades. Eso es importante de cara al hombre primitivo. La prehistoria. Sí. Porque en la prehistoria el hombre primitivo descubre que él tiene un programa curativo. Que con reposo, ayuno, como los animales, hierbas, se cura. Y se cura no solamente de accidentes externos, sino de cosas que le sucedan interiormente. La dolencia interna. En algún momento, él tiene que descubrir que tiene un programa curativo. Evidentemente lo descubrió, porque la evolución nos lo indica. Yo voy al médico. Ajá, vale. El chamán, el médico, el origen del chamanismo, que es el origen de la medicina, ahí está el origen de la medicina, descubre con sorpresa que igual que los animales, nosotros tenemos un programa curativo, tanto por accidentes como cosas internas. Fíjate bien que él descubre una cosa que nosotros todavía no hemos descubierto. A ver qué es. Esto, que tenemos un programa curativo, tú lo sabrás tú, pero tú haz una encuesta. Dependemos de pastillas, de... Sí. Nosotros dependemos de un programa externo curativo. Sí. Pero el programa interno curativo no lo sabemos. En general no. En general. Sí. Tú lo sabes, yo lo sé, etcétera, pero en general no. Nuestros oyentes seguramente también lo saben. Evidentemente, pero inconscientemente el 90% de la población no lo sabe. Sí. ¿Me aceptas esto? Lo acepto. Vale. Entonces, cuando se orija, hemos hablado del origen de la medición. Vamos a hacer el resumen antes de entrar en el médico y con eso terminamos. Sí. Hacemos el resumen. Venga. El resumen es el enorme cambio diotético que ha habido entre el paleolítico superior y el inferior, este tremendo cambio diotético, que es la aparición del fuego y la introducción de la carne y de lo cocido y de la gastronomía, va unido al origen de la enfermedad interna, no de la externa, no de los accidentes y la interna. Y esto es un tema para debate. Si realmente dejar el vegetarismo y entrar en el omnivorismo, si hacer este paso, ¿qué sucede? Es un tema muy serio que hay que hablar. Los registros biológicos indican que las enfermedades serias las empezamos a ver cuando hemos dado el paso. Antes no parece que hayan grandes enfermedades. Tenemos el problema de los registros, claro, que no tenemos todos los registros. Bien, por otro lado, el origen del médico está en el chamanismo. El chamán es el primer médico, el hombre medicina. Y el hombre medicina da origen a la terapia viendo los animales y recogiendo ideas de los animales. Y tiene una terapia botánica importante ya, porque según los registros que vemos de Rochlin, de ese investigador ruso, nos encontramos que tienen conocimientos botánicos importantes para eliminar las enfermedades infecciosas. Entonces, nos encontramos con esa sorpresa. Y finalmente vemos que en el origen de la medicina, el chamán, que es un tema para hablar en el futuro, que es el chamanismo, nos encontramos con la sorpresa que este chamán ha conocido sus terapias y su idea de la enfermedad, su teoría de la enfermedad de ver los animales y de compararlo con él. Adopta métodos animales, ayuno, toma de hierbas purgativas, bañarse en los ríos, ponerse el lodo en la piel. Es ponerse al sol. Ponerse al sol, los baños solares que toman los animales, en invierno y en verano también a veces. Entonces, esta es la sorpresa del tema. Entonces, como resumen, podemos decir, había salud, la prehistoria, ¿qué decimos de la prehistoria en cuerno, la salud y la enfermedad? Hombre, vemos que en la prehistoria, el problema de la prehistoria es que era un medio muy agresivo. Habían unos animales tremendos, como el ismilidón, el diente de sables de tigre, tenía el oso de las cavernas. El oso de las cavernas hace dos como el Grisley actual. Es gigantesco. El velociraptor famoso de Jurassic Park. Sí, exacto, exacto. Había un animal, me parece que es el teclen. El teclen es un ave que era prehistórica, que era brutal. Un picotazo te mataba. Claro. Había lobo gigante. Había unos seres, había el león de las cavernas, el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo en Europa. Había, lo sabemos por las co, por las pinturas de las co, las pinturas rupestres. Había unos animales impresionantes que no tenían miedo al ese humano. Nunca habían visto al hombre, no tenían miedo. eran agresivos. Es decir, accidentes... Éramos comida para ellos. Totalmente. Expresas. Cuando matabas tú, cuando el estu humano mataba un herbívoro, un ciervo, tenía que correr para llevarse. Sí. Porque si se despistaba diez minutos, aparecía ya el depredador. Y ante el depredador hacemos lo que hacen hoy los guepardos. marcharse. ¿Cómo ibas a enfrentarte con lanzas, porras y flechas a un tigre de dientes de sable? Un animal que está preparado biológicamente para matar. Para matar directo. Entonces, en cuanto a la salud interna, tenían sus medios, habían pocas enfermedades antes del cambio y después del cambio habían enfermedades pero tenían sus remedios. El problema es que había una corta longevidad, 30, 40 años, precisamente debido al medio, a la dureza climática del medio y a la dureza climática de terremotos y cambios, volcanes, luego la agresividad de los animales y el peligro que entrañaba las cazas. Este sería un poco el resumen, dijéramos, de la prehistoria. Claro. Yo creo que hasta aquí es donde podemos llegar hoy, hablando de la prehistoria, porque luego tendríamos que entrar o bien en el chamanismo, pero claro, el chamanismo, con el chamanismo hay una cosa curiosa, que es que, esa es mi hipótesis, esa es mi hipótesis. Para terminar, no solamente los animales abren los ojos a los humanos sobre lo que es la enfermedad y lo que son los remedios, sino yo empiezo a pensar que también la religión, fíjate bien en la tesis, la religión nos lo enseñan los animales. Ajá. Es decir, los actos religiosos, el hombre primitivo, por lo menos, se da cuenta también en gran parte de que él los comparte con una serie de animales, no todos, los superiores. Y ahí está el elefante. El elefante es la clave para empezar a pensar qué significaba lo sagrado para el hombre primitivo. Sorprendente, ¿eh? Pero, te lo digo porque siempre se habla de que el origen de lo sagrado es un misticismo de religión. No, no, cuidado. Una paloma, a lo mejor. Sí, yo no niego el misticismo, pero sí digo que el misticismo está ahí en el elefante. En el elefante encontramos un misticismo. En la India lo tienen como es bisnú, ¿no? El elefante es el dios. Una de las formas, una de las formas. Ganesha, Ganesha. Ajá, a Ganesha, es verdad, a Ganesha. Quiero decirte que cualquier intento que haga la antropología moderna por diferenciarnos tajantemente de los elefantes, perdona, de los animados superiores, superiores, está destinado al fracaso. No hay forma de diferenciarnos de los animales. Somos animales. Hay grados, hay grados, hay grados de diferenciación, pero no cortes. Lo digo para si un día entramos en el debate de gano y todo esto. Sí. Si un día entramos en el debate del mundo animal y todo esto. Sí, entraremos. Pero no solamente la salud y la enfermedad, sino que los mismos comportamientos religiosos también en los animales, los encontramos. Bien, ese sería el final del debate. No sé si, si hayas de decir algo más y te contesto. ¿Tienes alguna pregunta respecto a la salud y la enfermedad de la prehistoria? No, no. La información que yo tenía también iba en la misma línea. O sea, que en general en la prehistoria había salud, lo que es salud biológica. La biológica. Y que básicamente los problemas que había en cuanto a la salud eran accidentes, traumatismos y muertes por cazada. Y supervivencia. Supervivencia. La lucha por la supervivencia. Porque de repente estabas en una cueva y se te presentaba un oso de las cavernas. Eso, sí. Un tío de dos metros y medio de alto. Según los escalitos actuales medía dos metros y medio de alto. Imagínate qué es esto. Empiezas a correr. Como Pau Gasol. Un poco más alto. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar, por tus comentarios, por tus sugerencias, por tus likes, por compartir los episodios del podcast. Muchas gracias por darle sentido a Vida en Salud. Con estas acciones tú ayudas a que el podcast llegue a todas las personas que lo puedan necesitar. Esta semana en Vida en Salud vamos a estar muy activos porque además del directo del miércoles para los miembros de la Academia que será a las 7 de la tarde hora española en la Academia para la Autogestión de la Salud. El jueves también vamos a tener un episodio en directo y en abierto para tratar el tema del coronavirus con con por lo menos 11 personas de diferentes ámbitos sociales y económicos que van a dar su punto de vista sobre lo que estamos viviendo estos días, sobre el futuro que nos depara después de haber vivido esto y sobre cuáles son las lecciones que deberíamos anotarnos como humanidad y como colectivo y a nivel individual después de la experiencia que hemos vivido. Si quieres más información sobre este directo que vamos a hacer en streaming abierto para todos los públicos el jueves suscríbete a vidansalud.es barra suscripción y te iré informando de cómo va el asunto. Yo quisiera emitirlo por YouTube por Facebook y por Instagram pero no sé si yo sola voy a poder hacer todo esto así que mantente en contacto y recibe la información. Y nada más que tengas muy buenos días y excelentes noches.